Muy buenos días, aquí estamos de nuevo con una nueva rutita, esta vez por el campo. Le acabo de calzar a la bici la rueda de tacos y nos vamos a subir las corzas. La verdad es que las sensaciones que tengo con la rueda de tacos otra vez es que voy súper alto, aunque en verdad creo que avanzo menos. La fricción de los tacos en el asfalto es lógico, en el campo voy a flipar. Cruzamos el estadio de fútbol de Algecón. Un polígono industrial. Un contenedor sin tapa. Cruzamos el Mercal Geciras. Cruzamos un puente. Y de nuevo, como en una historia de terror, he vuelto a romper la cadena. No sé si lo veis por ahí, pero... No ha roto entero, ha roto por un lado, yo no sé qué hago con las cadenas, pero me revientan. Y, como no, me he dejado los recambios en casa. Y esto fue lo que me ocurrió. Así que ya con la cadena de nuevo reparada, vamos a subir las corzas en un día en el que por la mañana ha estado cayendo la mundial de agua. De hecho, está todo lleno de charcos. Pero eso da igual, eso lo va a hacer más interesante aún. Llegó las ruedas de tacos y voy a full. ¡Gracias! 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 Díganme que el paisaje no está guasísimo. Está chispeando un poquito y creo que esto lo va a hacer más interesante todavía. Se ha puesto a llover y yo voy sin la funda de la cámara A ver si aquí debajo de esto vivo, escapo un poquito y si no, seguimos Acabo de salvar el primer desnivel y me ha caído la de Dios Ha empezado hasta a granizar, tío, yo creo que cae a granizo Ya voy mojado entero, los zapatos los tengo calados y ahora es cuando realmente estoy echando en falta Pero muy, muy, muy en falta unos automáticos Porque la seguridad que dan unas calas cuando estás haciendo OVTT Subiendo, mojado, rebalón al suelo Prefiero los automáticos de aquí a Lima Sin embargo luego en carretera prefiero ir con zapatillas normales Fíjate, los que vengáis por aquí que sepáis que vais a tener que abrir un montón de verjas como esta Que simplemente son para que el ganado que haya por aquí no se vaya a otra parte También hay otro tipo de verjas que son en el suelo, ahora las enseñaré cuando lleguemos allá arriba Y miren lo que vamos dejando en nuestra espalda No sé si lo podéis ver pero Esa puntita de ahí es el Peñón de Gibraltar Y si miramos hacia allí, Línea de la Concepción y Algeciras Y nosotros tenemos que ir justo hacia el lado contrario Hacia lo más alto de las montañas Desde aquí se puede ver mucho mejor El Peñón, Algeciras, la Línea, Refinería, San Roque Y un camino de barras que no se puede que acabamos de subir Y la consecuencia Ruedas llenas de barro Y este es el otro tipo de vaso del que tenéis que tener mucho cuidado Que simplemente es por si alguien se deja abierta la puerta El ganado no pueda salir porque mete las pezuñas Y se quedaría encajado y no podría salir Básicamente es una trampa para que no se salga la vaca de aquí Y mientras tanto Seguimos ascendiendo Vamos subiendo, vamos ganando altura Y el terreno, aunque está un poco pedregoso y un poco con barro Va bien, va de lujo Vamos por la mitad más o menos Aquí hay un alto Vista panorámica de hoyo de Don Pedro Y desde aquí se ve casi todo La cárcel, Gibraltar, Algeciras, Balmones, Refinería, San Roque Ahí detrás están los barrios pero no se ve Y justo al fondo lo que pega con Gibraltar ahí La Línea de la Concepción Y además ahora el tema está de moda Mañana es día 24 Y creo que en el Parlamento Británico ya deciden Si de una puñetera vez hacen brésitos No hacen brésitos Es como ni contigo ni sin ti En el platón Las Tajas Me voy, me quedo Si te vas, te vas Y si te quedas, te quedas No lo sé El caso es que llevamos así como dos años Y mañana Creo Que se soluciona todo Para bien o para mal Así que yo cojo mi bici Y sigo subiendo La verdad es que el tema del Brexit es un poquito complicado Yo lo he tocado un poquito ahí con sarcamo ironía Pero para nada es sarcástico ni irónico Básicamente porque se está jugando con el pan De unas 20.000 personas que pasan todos los días a cruzar la frontera Porque de esas personas nadie habla Parece que solamente se habla de los que se ganan la vida De una forma un tanto ilegal y peligrosa Con el contrabando, drogas, tabaco De eso es lo que más se habla en televisión No se habla de las 20.000 personas que cruzan la frontera No se habla de la comarca del campo de Gibraltar Que está abandonada por parte del gobierno de España Pero y lo guapo que es Que salga la noticia justo en prime time happy hour Salga una lancha en medio de la playa de Getares O en la playa de la línea Concepción Porque aquí hay mucha gente con ganas de trabajar y ganarse la vida dignamente Y si encima vienen a tocarnos los huevos ya Desde Londres Pues Fíjense si el tema del Brexit en Gibraltar es absurdo Que el 98,9% de las personas en Gibraltar Cuando hicieron el referéndum Dijeron que no Que no querían abandonar la Unión Europea Y se dice pronto Casi un 99% de personas dijeron que no Que no querían ruptura En tiempos en los que todo el mundo debería abrazarse Debería apoyarse Y compartir lazos, historias y sangre Como ya se hace aquí Pues viene alguien y dice que no Que hay que romper con todo Y le suda Los Todo lo que aquí pase Pero paso a hablar ya más de política Que esto es un canal de cicloturismo De aventuras en bicicleta Mientras tanto yo subo Subo los vídeos ¡Adiós! Última recta Últimos metros ¡70 metros! ¡Qué guapo! Voy a dejar la bici aquí Y os lo voy a enseñar de golpe Acabamos de llegar Y acaba de salir todo el viento Que no ha habido en la subida Pero no importa Porque este es el premio Fíjense qué pasada Reconozimiento rápido Los barrios San Roque La Línea Gibraltar Y Algeciras Y lo mismo que siempre Tenemos esto Delante tenemos esto Abandonamos la zona Cogemos la bici Y empezamos la bajada Bueno pues una vez llegado a este punto Tenemos dos opciones La primera es Bajar Por esa dirección Que es por donde hemos subido Y la siguiente opción Que es más interesante Es Continuar el sendero Y llegamos a un sitio Que está guapísimo Con una bajada muy brutal también El problema es que son Las 7 y cuarto de la tarde Y ahora las 8 de noche Ahora lo suyo sería Grabar toda la bajada Del tirón Pero es que tenía Un acoplador ahí en el En el marillar Pero se me partió El otro día también O sea Se me parten las cadenas Se me parten los acopladores Se me parte todo Entonces No puedo grabarla Bajando con las dos manos Y un descenso como este O uso las dos manos Y me pego un leñazo Que flipa Así que voy a intentar Hacer una cosa un poco descabellada Y si funciona Triunfado Pero si no funciona Va a quedar un churro Que flipas ¡Suscríbete! 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 Bueno, paro aquí un momento Para deciros casi una bajada brutal Miren cómo voy Hay partes en las que he podido grabar Otras partes creo que no se van a ver bien Pero bueno, lo hemos intentado Nos queda un cachito Llegamos a la cárcel de Botafuego Y de nuevo para la casa Baljecinas De nuevo vemos a las vaquitas Vamos a ir despacio Me he bajado de la bici Para no hacer mucho ruido Porque hay tres terneritos ahí Super guapos A ver si no se asustan Yo los puedo enseñar ¡Vamos! 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 Bueno pues ya casi hemos llegado, esta ruta se está terminando y he de decir varias cosas. La primera es que esta bici estaba pidiendo campo a hierro porque le he puesto las ruedas estas, le he puesto la suspensión activa y esto se comía todo, directamente, cualquier bache, la bici entraba, salía perfectamente, vamos, llevo una bici BTT con lo cual es normal que en una situación de BTT vaya perfecta, lo que es raro es que vaya bien en carretera. Otra cosa que quería comentaros también, que ya lo he hecho al principio del vídeo, es los automáticos. En carretera yo no los he hecho mucho en falta, salvo que sea alguna subida así muy importante. Aquí he ido un poco acojonadillo todo el rato porque los pies los tenía mojados y me resbalaban del pedal, con los automáticos esto no pasa, queda la cala sujeta al pie perfecta y te da una estabilidad y una seguridad que hoy yo no tenía. Y lo último que quería deciros es que disfrutéis, sí, disfrutar de todo, hagáis 10 kilómetros, hagáis 5 kilómetros, hagáis 50, hagáis 100, hagáis 1000 kilómetros. Es vuestra experiencia, es vuestra salida, es vuestra bici, es vuestro vídeo, si hacéis vídeo, es vuestro. Así que disfrutadlo, compartirlo con quien os dé la gana y pasar un buen rato, que de eso se trata. Así que nada, compañero Grinkova, un tirón de orejas, aquí te espero para la próxima subida a las Cuerzas contigo. Así que nada, me despido de ustedes aquí ya, ya estoy llegando a la carretera que va a la cárcel de Botafogo, con lo cual ya es carretera amante y para la casa. Y tener mucho cuidado la carretera. Ya ha llegado a la carretera, señores, este vídeo se terminó. Yo lleno de mierda, lleno de barro, la bici llena de mierda, de barro, de las dos cosas, porque me llevo un montón de mierda, de vaca por todos lados, yo no sé por dónde habrá saltado. Un saludo y nos vemos en la siguiente.